Pusimos a un grupo de hombres a probarse disfraces sexys de Halloween. El resultado te hará decir dulce o truco. ¡No! Morticia. Ah, halo, halo. Reina de corazones. La reina del Tex-Mex. Más le vale que me pongan una colota, ¿eh? ¿Qué? Una diablita sexy. Estoy listo. ¡Oh, shit! ¿Me ayudan? Te vas a sacar todo el vestido. ¿Se va a ver la mamá de los pollitos? ¡Qué bonito! Gracias. No sé cómo me veo, la verdad, pero gracias. La verdad es que te ves muy bien. Me agrada. Estoy contento porque esto podría ser de Selena, pero también fácilmente podría ser algo de Harry Styles. ¿Por qué? O sea, me siento fresco, pero al mismo tiempo me siento desnudo. ¡Qué buena pierna! Sí, señora. Espérate, eso sí calienta. Pues el vestido sí me gusta, la neta. Siento que sí hacen todas mis inexistentes curvas. Está bastante escotado. Es que así no es. ¿No? No. Ah, pues es que falta el otro, ¿no? No, es cruzado. Ah. Se te va a subir la falda. ¿Eh? Ah, sí es cierto. Ya, quítate la camisa. No, así está bien. ¡Órale! Si no quieren ver los pebotes, suscríbanse. Álale, apriétale con huevo, que diga con gana. ¡Oh, quiero morirme! No, Pérez, sí, lo va a romper. ¿Es cómodo o incómodo tu disfraz? No lo he sentido incómodo, la neta. ¿Sientes que es muy provocador? Sí, sí es provocador. Yo digo que ya te pongan los rellenos. Pero son cuatro, ¿por cuál empiezo? Primero, primero por el más chiquito. Esos son panties con relleno. Chinga, esto le falta un dedo, ¿no? Ah, sí, es que está como roto del dedo gordo. Ajá. Y por eso parecía que era un hoyo nomás. La rodilla, calambre. Se siente horrible esto. Pero mira. Su madre, lo cubo. Estoy perro. ¿Entonces ya me doy una vuelta? Sí, guau. Pero ¿sabes qué falta? ¿Qué? ¿Más pompis? No, una buena depilada. Me lleva a la pu... No, así está bien. Es lo de hoy. ¿Ya tantas veces que ha pasado esto? Pues sí, pero uno nunca se acostumbra. Bueno, no, bueno, por favor. Te voy a comprar. Te voy a comprar. No, espérate, no, no, no. No, venga, por favor, no. ¿Le seguimos o te ponemos medias? ¿Qué? Siempre fue una opción. Guau, David. ¿Qué crees que le falta? Quizá draguear un poco de enfrente. Un látigo. Un antifaz. Y alguien que me quiera acompañar al infierno. Definitivamente me hace falta una peinadilla también. No está con todo. Y yo digo que también una pequeña shineada por ahí. Muy bien, me parece bien. ¿Estás listo? Un buen maquillaje. ¡Guau, Héctor! ¿Usted siempre ha sabido caminar en tacones? Sí. ¡Ajera! Jesús bendito con ese tremendo puto. ¿Se esperaba en esto? Yo tampoco. ¡Guau! ¡Qué rollo! Jesús bendito, David. ¡Mis bendito, güey! ¡No me puedo agachar! Sí me veo chulo, la neta. Me gusta mi disfraz. Siento que sí podría llegar a confundir una que otra masculinidad frágil por ahí. Me veo muy bonito. Es que me quedé sin palabras, perdón. ¿Por qué te cohibiste? No sé, no estoy cohibido. Solo me quedé impresionado. ¿No quieres quemarte? ¿Quieres quemarte? ¿Quieres que te queme? ¿Quieres unos rozones para que ardas? Si, por ejemplo, yo te dijera cara mía. Yo te diría Mont Sauvage. Selena desde el cielo, así. Los perdono por haberme vestido de germayo ni de muy mala manera. Un gran paso. Esa fecha en específico la podemos usar para expresarnos. Para salir como nunca salimos o como cuando tenemos miedo de hacer algo. Y dices, ese día lo voy a hacer. Porque ese día no te van a juzgar. No te van a juzgar.